El 30 de agosto, el periódico ITN informó que el departamento de policía de Yongsan, Seúl, Corea del Sur, entregó oficialmente el caso de Suga, BTS, a la oficina del fiscal. El cantante será procesado por conducir en estado de ebriedad. Anteriormente, Suga recibió una investigación de 3 horas el 23 de agosto. Durante la reunión con la agencia de investigación, se dice que el ídolo masculino admitió todos los cargos de violación de... En consecuencia, Suga enfrenta cargos por conducir un scooter eléctrico en estado de ebriedad. Fue sorprendido por la policía con las manos en la masa violando las leyes de tránsito el 6 de agosto. Los resultados de las pruebas mostraron que la concentración de alcohol en sangre de Suga era del 0,227%, superando el umbral para revocar su licencia de conducir. El 9 de agosto, el departamento de policía de Yongsan anunció que llevaría a cabo una investigación criminal contra Suga. Según la ley de tráfico, la pena para las personas con una concentración de alcohol en sangre del 0,08% o superiores de 1 a 2 años de prisión o de 5 a 10 millones de gones, 92 a 184 millones de VND. Aquí, Suga parecía cansado, demacrado y algo triste. El ídolo masculino nacido en 1993 inclinó la cabeza, se disculpó y dijo, en primer lugar, me disculpo sinceramente. Realmente lamento haber decepcionado a todos. Cooperaré con la investigación honestamente. Una vez más, lo siento mucho. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó Suga no respondió y entró directamente. El 25 de agosto, el ídolo masculino escribió una carta admitiendo haber conducido ebrio, y disculpándose por afectar a BTS y a sus fans. Además, el rapero BTS también se disculpó por confundir cierta información en la primera carta de disculpa publicada el 7 de agosto. Anteriormente, los medios coreanos lo denunciaron como un mentiroso. Con pruebas que lo acusaban de dar información falsa para engañar a la opinión pública en su primera carta. En ese momento, muchos fanáticos todavía defendieron a su ídolo a pesar del clip de denuncia. El escándalo anterior hizo que la imagen de Suga colapsara. El rapero BTS ha recibido innumerables críticas y críticas por parte del público. Sin embargo, eso no es todo. Suga también recibió el fruto amargo de ser rechazado por la marca y oscurecido por la estación. Suga también recibió el fruto amargo de ser rechazado por la marca y oscurecido por la marca. Suga también recibió el fruto amargo de ser rechazado por la marca y oscurecido por la marca y oscurecido por la marca y oscurecido por la marca. Suga también recibió el fruto amargo de ser rechazado por la marca y oscurecido 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 por la marca. Te amo amor, te amo por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.